hola amigos de maderareclamada.com hoy vamos con un nuevo vídeo de cómo hacer tablas de picar, vamos a ver distintas técnicas que utilizo para hacer tablas de picar, estas son tablas de picar que yo las hago de una sola pieza, de una sola tabla, esto lo hago por varios motivos, primero no me gusta las tablas de picar que van con maderas pegadas porque en mi experiencia las colas por más que usemos una cola específica para humedad y tal, a la larga traen problemas, se desencolan, no me parece lo más adecuado desde el punto de vista de la seguridad alimentaria tampoco, ya que es un químico o tal, el otro tema, porque me gusta hacerlas así, es para que la tabla quede con la beta y no como esas tablas que a veces ven en vídeos que cortan muchos pedacitos así, los encolan, los da vuelta y tal, que queda una tabla de testa que se llama, son tablas muy duras, entonces qué pasa cuando una tabla es muy dura, el filo del cuchillo se daña, se pierde y lo importante es que el cuchillo corte bien, esto si hablan con un cocinero de repente a nivel carpintería es muy lindo una tabla de testa, a nivel cocinero yo prefiero una tabla que corte bien, que aguante el filo del cuchillo pero que no me lo desafile, así que bueno sin más vamos a ver cómo hice esta tabla, a partir de una tabla vieja que me encontré en el patio que tenía tiempo en la intemperie, vamos a ver las técnicas utilizadas y vamos a hablar un poquito más en el vídeo. Bueno aquí tenemos la tabla en cuestión, lo primero que hago es proceder a hacer el dibujo, bueno no tiene por qué ser muy perfecto, las cuadras simplemente la uso como guía, el dibujo es realmente a mano alzada, de hecho bueno verán que un lado está más alto que el otro ahí donde voy a hacer el mango y tal, verdad, el dibujo es simplemente una guía para poder visualizar el trabajo final digamos como queremos que quede, el dibujo siempre es importante no agarrar trozos de la madera como ven en la parte superior que están astillados y tal pues se pueden abrir luego, ahí voy a proceder a cortar con una sierra caladora, se puede cortar con varias cosas pero bueno la caladora para este tipo de trabajo, si bien le cuesta porque esta tabla es una tabla de unas 2 pulgadas o sea casi 5 centímetros, le cuesta un poquito pero es la herramienta para este trabajo porque va a tener que cortar en curvas y cosas así, esta caladora particularmente está un poquito viejita, tiene unos 5 años y la verdad que no era de muy buena calidad yo cuando me la compré, así que bueno pero por ahora hace el trabajo así que seguimos dándole, es un poco buscar, cambiar las posiciones, si vemos que no puede girar pues sacamos y le damos desde otro ángulo y ningún problema, seguiremos cortando la madera. Otras opciones sería haberla cortado manual con serrucho, mucho trabajo, más que esta es una madera de Coyway que es un árbol de madera dura, el Coyway es un árbol que crece en el sur de Argentina y Chile y es un árbol de crecimiento muy lento y de madera bastante dura como les explicaba yo prefiero que las tablas no sean tan 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 duras pero bueno el Coyway me ha funcionado muy bien debo decir para hacer tablas con respecto al tema del filo de cuchillo. Bueno aquí vemos ya terminando un poco la forma, como les decía vamos cambiando el ángulo y tal hasta que logramos hacer el corte como queremos. Siempre es importante también usar la función de péndulo que traen las caladoras normalmente al costado, eso que dice 1,2,3 pues ahí yo la tengo en 3, en el máximo movimiento pendular y que la hoja de la sierra esté en buenas condiciones, serían como los objetos importantes. Ahora voy a proceder a hacer el agujero, para eso es una sierra de copa, podemos ver cómo se usa en el siguiente vídeo que dejo ahí arriba. Como ven aquí hago hasta la mitad del agujero, luego le doy la vuelta y termino. Eso es para no romper en la salida y no astillar la madera, esto me interesa que la madera quede lo mejor posible porque va a ser una tabla ¿verdad? No va a ser algo que no se vea. Bueno, una vez hecho el agujero ya paso a rematar todo lijándolo, voy a usar la amoladora, para dicho fin, me encanta usar la amoladora, porque me parece que lija muy bien, que deja un lijado muy bien, yo uso una base de goma y uso lijas específicas, especiales. Siempre tratar de manejarse con la pieza segura, yo ahí al principio no lo hice porque tengo mucha experiencia y bueno, a veces cometo esos pequeños errores, trataré de no hacerlo, pero siempre lo mejor es la pieza fijada, usar protección auditiva y protección visual ¿vale? gafas. No así usar guantes, eso sería un error debido a que en este tipo de herramienta rotativa se pueden enganchar con la herramienta y podría hacer peor el guante tenerlo que no tenerlo. ¿vale? Este, bueno, el secreto para alijar con este tipo de herramienta, amolador, angular, esmeril, como quieran llamarle, es no hacer presión y no estar siempre en movimiento, no quedarse mucho en una zona, ven que voy para atrás, para adelante continuamente y no hacer presión. ¿Por qué? Porque si hacemos presión o nos quedamos mucho en una zona, va a devastar demasiado en ese lugar y este, no va a quedar parejo el lijado. Lo otro a tener en cuenta, bueno, yo estoy usando un disco de 100, 120 aproximadamente, son los que consigo por aquí y luego procederé a lijarla con lija normal para terminar en un grano más fino. La función del lijado no solamente que darle belleza, forma también, como ven que estoy dando forma también en el lijado, sino además es que se cierre el poro de la madera, ¿vale? Ahí, bueno, para dar más forma y terminaciones redondeadas voy a usar la escofina. Podría haberlo hecho con la misma lijadora, pero me gusta también un poco el trabajo así bien manual y sentir cómo queda y darle una forma más artesanal, digamos, aunque luego lo lijaré y no se verán tanto las marcas de la escofina. Sí que me gusta cómo moldea, digamos, la escofina. Así que, bueno, esta herramienta es una herramienta barata, antigua y que ya les digo, tiene varios usos en carpintería y queda muy bien. Esta tiene una parte redondeada que sirve para este tipo de cosas. Ahora vamos a proceder a lijar en forma manual. Ahí con un palo de escoba simplemente le hice como un corte en uno de los lados para meter la lija y poder tener una lija redonda que me facilite la tarea del lijado en el orificio. Ahí lo saqué para poder lijar las partes más superficiales del orificio. Bueno, esto es lijar, lijar, lijar. Siempre digo que la carpintería básicamente es cortar, lijar, pegar y pintar. Podríamos resumir así. Bueno, una vez que tenga todo lijado voy a proceder a hacer la línea de antigoteo, que se llama, ¿no? Esta línea típica que tiene la tabla de cortar, que pueden tenerla o no tenerla. Pero bueno, en este caso particular, en este diseño, sí que se lo iba a hacer. Me gusta mucho esta madera, el dibujo que tiene la veta, las marcas estas de agua que le han quedado, o sea, es realmente brutal. Bueno, ahí hice un pequeño bloque para poder lijar más en condiciones. Estoy pasando una lija de 180 o algo así. Bueno, para hacer la línea de antigoteo, bueno, se puede usar un formón, una gubia, capaz que sería más adecuado. El tema es que de esta manera es muy dura y hacer la tarea manual sería realmente bastante complicado, por lo cual voy a proceder a utilizar un router de palma, un router de canto, también se le llama, porque es un router pequeñito que está diseñado específicamente para hacer cantos, pero se puede usar como cualquier router de todas las funciones, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra. Y voy a usar una broca, una fresa de media caña que se llama, que es como redondeada. El router siempre con mucho cuidado, también protección auditiva, también protección visual. Siempre en una misma dirección, no podemos cambiar de dirección, si tenemos que cambiar de dirección lo levantamos, apagamos y procedemos ahí a la otra dirección. Siempre tratando de tener la pieza fija, yo ahí también empecé con la pieza libre, ahora la fijé. Pero siempre hay que tratar de tener la pieza lo más fija posible. Y con mucha precaución, es una herramienta que corta y mucho, ¿no? Una vez que terminamos el ruteado, volví a lijar, que esto no se ve en el video. Pasé lija también por adentro de la línea de antigoteo y demás. Y ahora procedo a terminar la tabla, a sellarla con vaselina líquida o aceite mineral, aceite para bebés, como quieran llamarlo. Bueno, porque lo tengo, lo compro barato en una droguería, el por mayor, y me gusta la terminación que da. Además, se supone, según estudios y tal, que es seguro alimentariamente. También podría hacerse con aceite, aceite de oliva, aceite de girasol o con aceite con cera, como les dejo en el video este de aquí, cera de abejas, un sellador fantástico. Bueno, amigos de Madera Reclamada, muchas gracias por los minutos prestados. Espero que les haya gustado. Espero que me comenten, que me manden proyectos de ustedes, si es que han hecho alguna tabla de picar. Y no olviden de darle like, suscribirse, compartir, todas esas cosas. Y muchas gracias por los minutos prestados. Gracias. Gracias. Gracias.